Shubaratri, mi querido alumno, ¿cómo están? ¡Estoy de vuelta! Ustedes pensaban que yo me había ubicado, pero no. Pero aquí estamos, aquí estamos. Me llamaron nuevamente de los Quien Te Ves para venir a hacer reportajes de todo lo que ha pasado el último mes en Panamá. ¿Ha pasado algo en Panamá? Si pasó algo yo no me he enterado. Mentira, qué despelote que ha sido Panamá. Soy su rector Figueroa Mayani, primo de los Mayani, y vamos a hacer un repaso. Como ustedes saben, la vaina está jodida. Estamos jodidos. Con la vaina de la minería, finalmente hicieron una vaina allá en la Corte Suprema de Injusticia. Corte Suprema de Injusticia hizo un estudio del contrato minero y dijeron que... ¡No va! Que la vaina era ins... 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 Es una palabra difícil. Inconstitucional el tratado, el contrato, y que no va y que se tienen que ir. Y salió el pueblo panameño a celebrar. Después de casi un mes estaba protestando el pueblo panameño en toda la Corte Suprema de Injusticia. Ahora, yo no sé si tú viste el video, Mariano, de cuando votaron en la Corte Suprema de Injusticia, en la... allá. Los nueve... imputados... ¿Cómo se llama ellos? Diputados. Siete votaron a favor del contrato minero y dos... no. Mi amigo... ¿Cómo se llama mi amigo? Juan Diego Vázquez. Juan Diego, tú eres mi amigo. ¿Cuánto falta para que Juan Diego tenga... sea mayor de edad para poder... para poder ser presidente? Yo voto por ti, Juan Diego. Juan Diego votó que no, y otro que no me acuerdo cómo se llama, también votó que no. Y cuando votaron que no, la diputada esta, ¿cómo se llama ella? Senovia Velázquez, ¿cómo se llama ella? Ella, Senovia. Se rió de ellos en frente a todos. Los que están en contra... los que están en contra... Dos en contra. Y ahora la tienen grabada en tape. Así que yo creo que para las próximas elecciones, Senovia, Senova. Hay que cambiar el nombre. Hay que cambiar el nombre a Senovia por Senova. Ahora, felicidades a las personas que hicieron muy buena plata durante este... Que son los raspaderos, los señores que cobraban un dólar para abrir el paso de la calle, y los vendedores de Van Der Ritz. Pero felicidades a esos tres grupos. Les fue bien, les fue bien. Ahora, ustedes que están en Twitter, que están en Twitter, o en X, se llama ahora, se habrán podido dar cuenta que después que salió el fallo de la corte, ahí salió el presidente de que... Felicidades por Mar. Y salió el vicepresidente, David Carrizo, diciendo... Por el futuro de Mar. ¿Qué le pasa a ellos? Y la gente... Yo no entiendo. Ellos no tienen asesores que les dicen, por favor, no vaya a poseer nada, porque te van a dar plomo. Bueno, y felicidades al gobierno, porque nos acabamos de enterar que el gobierno se dio 6 millones de dólares para el hospital oncológico, ¿sabías? Para dar medicina, para dar medicamentos... No, un momento. Ah, no, disculpe, disculpe. Ah, navidad, ok. Eh, noticia equivocada, el gobierno dio 6 millones de dólares para lucecitas de navidad. Nos enredamos ahí. 6 millones de dólares para poquitos en el parque Urraca. Y el oncológico, la gente allá no tiene cita, no hay medicina, no hay un carajo. Ah, tú me puedes explicar eso. Eso es que ya se me va hirviendo la sangre. Le digo, por favor, señores, le den la lucecita. Este no es año para eso. Bueno, y no sé si tú te enterraste, pero el equipo de fútbol de Panamá, un aplauso para ellos, le sacaron la... a los chicos. Panamá le ganó los dos juegos que había que ganar a Costa Rica, le dieron plomo y Panamá clasificó a la Copa América. Un aplauso. Y también irá a las semifinales de la... ¿Cómo se llama la otra copa? La Copa of the Nation. Yo fui al estadio y la pasé muy bien. Los gritos estaban buenos, estaba la gozadera. Y lo mejor de todo fue que yo nunca había visto 20 mil personas brincando en el estadio. El que no brinca es PRD. Todo el mundo, el que no brinca es PRD. Así que yo veo mal PRD este año en las elecciones. Lo veo mal. Está hundido el PRD. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Soy su rector Figueroa Mayani, primo de Los Mayani. Gracias por sintonizar la política de la filosofía. Saludos, Bernmar y Namasté. El negocio de la separación.